Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando desde julio de 2020 con este equipo de hisopados. Se generó un equipo multidisciplinario donde un odontólogo, un médico clínico, una bioquímica, enfermera y quienes formamos parte del equipo directivo, acompañamos en esto de poder recepcionar a la gente a través de turnos, de modo telefónico y con orden médica para poder realizarse los hisopados con la pesar correspondiente que enviamos al laboratorio del hospital regional. Eso se viene haciendo desde julio de 2020. A partir de enero se incorporó en Radatili el antígeno test rápido conocido por la gente, queriendo colaborar con todo este plan de detectar de un modo de testeo más rápido, como su nombre lo indica, pudiendo así también descomprimir a los laboratorios. En el caso de estos testeos se solicitan también por turno telefónico, tanto al hospital de Radatili como a la salita. Los días martes y jueves, en el horario de 9 a 11, se encuentra el equipo realizando estos testeos. Toda esta información regional forma parte del contenido del grupo Azul Media, del cual Canal 9 es parte integrante. La podés encontrar en nuestro sitio web, canal9.tv, y en nuestras redes sociales. Y cada una de nuestras transmisiones y programas de noticias en vivo por Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, nos encontrarás como arroba canal9comodoro. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.